Hola amigos bienvenidos a La Cancha TV, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a suscribirte comenzamos con la información deportiva. Los rivales para Barcelona, Liga de Quito y Emelec en Copa Ecuador. Liga de Quito se enfrentará a Bonita Banana. El Club Sport Emelec se enfrentará a AB25 en la Copa Ecuador. Barcelona Sporting Club se enfrentará a Independiente Juniors en la Copa Ecuador. El delantero argentino Facundo Castelli ha sido operado con éxito de la lesión que sufrió en su rodilla durante el duelo ante Libertad de Loja, correspondiente a la 15ª jornada de la primera etapa de la Liga Pro 2024. El diagnóstico inicial confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más graves y comunes en el fútbol. La intervención quirúrgica se realizó sin contratiempos y el pronóstico de recuperación es de aproximadamente 6 meses, lo que implica que Castelli se perderá lo que resta de la temporada. Este periodo de recuperación es crucial para asegurar que el jugador pueda regresar al campo de juego en óptimas condiciones. Miguel Párrales no continuará en Liga de Quito para el segundo semestre de Liga Pro. El delantero, que no ha tenido espacio en los albos, en esta temporada, firmó su finiquito para buscar nuevos horizontes. A través de las redes sociales del club se hizo oficial la desvinculación del delantero. Le queremos desear muchos éxitos a Miguel Párrales en su nuevo camino, escribió Liga Deportiva Universitaria. El futbolista, que fue máximo goleador en el 2023, tendría como destino aterrizar al fútbol boliviano en el Strongest. Se espera que en las próximas horas se puedan conocer más detalles sobre su futuro. Luego de la eliminación de la Copa América y la salida de Félix Sánchez Vaz, la selección de Ecuador busca nuevo DT para afrontar las eliminatorias sudamericanas, donde se ubica en el quinto lugar, zona de clasificación. Alex Aguinaga, panelista de un programa en la Radio Redonda, se ofreció como entrenador, o al menos parte del cuerpo técnico, en un proyecto al que catalogó como, lo de Escalón y con Argentina. Hemos conversado con el quinto, Edison, Méndez y Antonio Valencia y el deseo existe de dirigir a la selección. Sabemos que delante de nosotros existen muchas carpetas, no sé si la nuestra será acercada a la FED, dijo Aguinaga en su programa. Según información de la prensa deportiva dieron a conocer que ya hubo conversaciones entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el entorno de José Néstor Pekerman. El histórico estratega argentino también mencionan que Pekerman quiere volver a dirigir y le agrada la idea de conducir a la base de jugadores jóvenes de la tricolor. Está libre y se facilita la eventual negociación. Bueno amigos eso es todo por hoy si quieren estar al tanto de toda la información deportiva suscríbete en la cancha TV. Gracias. Gracias. Gracias.